Otro establo y en la taberna de barjón, justamente todo cerca de Arnés. Así que bueno, nos lo dio a nosotros para incautarlos ya, quería que fuera el testimonio anonimato si llegaba un poco a salir a la fuerza, pues ya le prometí que no va a ser así. Estaba Bon con nosotros para asegurarnos que no nos siguiera al estar hablando en el barco y bueno, todo por lo demás, nada. Quieres fijarle a que usted llegaba al pastel de mango, Rosalind. Quieres el pastel de mango? Quieres el pastel de mango? Sí. ¿Pero qué? Se podría hacer, sí. Yo creo que sí. Hablando de... ¡Ay, coño! ¿Qué? Tomás el pastel de mango. ¡Tío, qué susto! ¡No, no, no, no! Señor, desde luego a lo mejor tenemos que olvidarnos eso de quedarnos dormidos en mitad comisaría porque genera situaciones un poco incómodas y extrañas. Tomás. Pero dejarle, dejarle despertar al pobre que se quedó todo. ¿Qué? Ese. Toma, toma. Ya está, espabila, espabila. Creo que nos intenta comunicar, pero como no nos haga señas, nos quita la cosa. Siempre quedará a darle palmadita. Sí. Eso sí, yo no le voy a dar palmadita. Me dirá palmadita. Tomás. ¿Funcionó? Bueno, parece que funcionó. Ah, sí, desde luego no se abre una puerta. ¿Ves? No funcionó. Es una error. Es una error. O presa. Si va con un segundo, no voy a decir nada. Ahora vengo. Quedaros aquí. Mierda. Quiero pastel de fresa con nata. Dame. Vale. Quedaros aquí todos. Pastel, pastel. No puedo. Tomás, te pongo al mismo tanto que la Marshall, ¿vale? A ver, dime. Que nos estaba esperando. En primer lugar, hemos arrestado a alguien que hacía usurpación de identidad y de identidad de cargo público. Ah, Vicente. No, no, no. No, no, no. Hago serio, no Vicente. Juan González. El mismo de Valentine. El mismo que de la puñetera carreta. Perdón, que me hago de estar. ¿Sí? Juan González, el de Valentine, que capturamos... Y la guitarra, el de la guitarra. ¿Se acuerdan de la guitarra que estaba tocando en la comisaría Strawberry? Sí. Es el mismo sujeto. Lleva más pasaportes falsos que otra cosa. De hecho, repitió el mismo de la última vez. Ehm... Una persona múltiple. Y esto fue... Mascuzzi. Está requisado también el pasaporte. De hecho, lo acabo de meter ahora y... Tara, 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 tara. Tara, tara. ¿Qué está cociendo? ¿Qué acontece? La... Usted... ¿Cuándo? Bueno... Eh... Madre, tampoco. Vale, vale, tú sigo, tú sigo. Vale, pues... Le hemos hecho todo lo pertinente. De hecho, eh... En el informe... ¿Le habéis tirado el río? No. Entonces no está lo evidente. A ver, le hemos hecho todo lo que se tiene que hacer con el arresto y todo el tema. He estado yo presente. He puesto ya el informe. Por si quiere el número más. Eh... Hemos registrado sus armas por si acaso. Para researlas. Porque lo ha dicho que los ha fabricado él. Quiero... Quiero un seguimiento de ellas. Más que nada, porque si las están fabricando ellos... Y le volvemos a pillar con las mismas... Pues... Ya saben muy bien que vienen del mismo sitio. Y anda que se han fabricado un bar, ¿eh? Eh... Si. Eh... O sea, el mismo... El mismo tonto que tiraron las armas en comisaría es el que ha ligado la parda. Si. Me quiere decir que iba a... O sea, que se crea un salir. Si. Si. De hecho... Mira, los testigos lo ponen en el informe. Pero te digo... Fue Diana Leclerc. Super Reterrence. Como Adam y Madison. Estaban presentes la vez que les pidió pasaporte. Si. Les estaba identificando como un save. Hizo actos ilegales, literalmente. Y... Luego, cuando le vio a Bond por aquí en Blackwater. Le acercó hacia ellos y todos dijeron que era él directamente ya. Y la... Y le arrestamos y bueno. Mijé su pasaporte. Y el sello era completamente falso. No era... No coincidía con el que tiene que ser por regulación. Así que... Estaba más falso que otra cosa ese pasaporte. Estaba en la... En el inventario de incautación. Para que lo puedan después ver. O sea, me quiere decir que el día que le detuvimos por... El alcohol también tenía un pasaporte falso. Tal vez ese está mejor perfeccionado para no notarse. Este es una copia solamente. Es el mismo. Es el mismo... Digamos... Habrá hecho una copia del mismo piece. El tema es que... Admitió que trabaja en Annesburg como Armejo. Pero... Dice que no sabe quién es su jefe. Y el hijo de... Mentira. Porque ya tenemos información de ello. Sí, sí, sí. Ah, por lo que estamos haciendo. Ni su afecto, ni su nombre, ni su afecto. Ni su afecto. Si no, se les va a empezar a acumular. Y eso... Malo para él. Y falta un juicio. Y falta un juicio. Porque ha hecho... Lo de seis. Ya. Vamos a hacer una cosa. Dime. Con el tema de las juntas... Eh... Si no tiene encima se le... Lleva... Al banco. No. Pero bueno. Y si no te la quiere pagar... Te la va a pagar a base de hostias. O sea que él decide. Sí, sí, sí. Eso. ¿No? En posesiones podría ser. En el banco. Bueno. Te va a pagar al banco que saque el dinero y si no tiene... No, pero si no tiene... Tú le puedes quitar, por ejemplo... Digamos, un arma en valor de eso. Yo me he hecho un rato. Un rato vuelvo. Vale. Venga. Va bien. Bueno, pues... Eh... Bueno. Después de eso... Antes del suceso, ¿vale? Tomás. Nos vino... Caterine me da pastel. A darnos un informe de un problema. No tengo pastel. He ido a ver si hay uno para comprártelo, pero no había. Eh... ¿Cuál es el problema, Tomás? Que ayer... Eh... Fueran escuchar los dinero. Cosa que... No estaba. ¿Es este cocinera? Como siempre. Y... Eh... Vino Daniel Vázquez. A preguntarle... Caterine, ¿es este pastelera? ¿Quién es su patrón? ¿Quién es la... ¿Quién es la pareja de Adam? ¿Y quién es su hija? La hija de Adam. Eh... Sí. Obviamente la hija de Adam ya no está. No, la hija de Adam ya no está. Y me dijo la misma respuesta que le dijo a él, ¿vale? Y ha confundido a Ross con... Al menos está contento. En concreto. Vamos a tener un problema. Ah, vale. Que ha confundido a esta minion con mía. Vale. Que ha confundido a esta minion con mía. Vale. ¿Quién la atacó? El apocalipsis es lo pejor. Sí. No, no. Dile literalmente. El puto asesino. Ya, 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 ya. Y nos confesó Rascoboches que ve siempre que la acompaña Alana, Iglesias y Luz Hernández. Ah, sí, una minion. De su tamaño chiquita. Los mismos que están anotados en ese informe. Bien. Le sobornó con un whisky de triple X. Obviamente Rascoboches no quería porque admitió que la última vez de Valentine no le gustó. Y esta vez quería ya directamente colaborar y decirnoslo. Claramente, no podíamos hacer una comisaría porque iban a pegar oído. Así que nos fuimos en barco. Hablamos ahí, en la parte de abajo, el barco de caballos, ¿vale? Abajo, tranquilamente, y me lo ha comentado todo. Estaba bomb presente, así que bien testigo. El whisky y un porro. Y un porro, evidentemente. Y también me lo ha dado. Me lo ha dado. Así que ya están incautados. Obviamente ya lo notaré que es de Daniel Vázquez, ¿vale? Que ha sido su intento soborno y Rascoboches. Decidió colaborar ahí dándonos el testimonio. Obviamente... Es el que está incautado, ¿no? Sí, ya está puesto. Ya lo metí. Lo puedes ver. Hay dos botellas del whisky. Uno es el que metí y luego hay ocho que el octavo justamente es el que metí. ¿Qué es el nombre de McCarty? Sí. McCarty. 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 De hecho, en la comisaria dice menudo nombre de mierda, ¿no? McCarty. No hay problema. No hay problema. Pero solamente hay eso. También se hace pasar de Arthur. De Eric. No hay problema múltiplo. Que fue el nombre que usó para pasarse de Sherry. ¿De dónde ha enseñado tanto Moonshine? Ah, eso es los hermanos Vargas. En su establecimiento. ¿Monshine de qué? ¿Monshine de qué? De... de maíz de maíz o de mora los dos vale sé quién tiene el libro de mucha y de mora winston barbóa alias calavera justamente con quien estoy trabajando para el tema de las menas así que usted es uno de los tres muchachos así que usted es uno de los tres muchachos arrestado se imagina es que no entiendo que los que trabajan lo de las menas tiene a tres personas trabajando con el tema del material de la lámina pita y usted es una de esas tres porque dan dos así que tenemos que investigar y mi pastel de mango no sé pero ciertamente de tanto hablar de pasteles me está dando quiero un parto de limón o de vainilla potesas potesas de crema qué digo o pastel este es la viana de esta de dulces aquí no de lima limón No le quiero nada, vente que... Esta es de lima, limón... Oli... Eh... Ven, ven... Qué hambre, mamá... Tienen quechar la pronouns. Ah... Ah... Tiene que tener la humildad versus... Tiene que tener la humildad versus. Tiene que comer... No, no hay pasteles. ¿Ni pasteles? No. Aunque sigo sin entender por qué la reacción de la señorita Katherine. Ustedes se acuerdan de lo que... Ya saben. Eh... ¿Qué te pasa? Vamos a un sitio que no sea directamente una calle principal. ¡Bliat! ¿Piché? Señor Víctor, creo que tiene que guardar bien sus armas en la cartuchera, eh. A ver, ¿usted se recuerda esa noche? En ese sitio. Sí. ¿Usted recuerda lo último que me dijo? No. El lote según las personas que yo conozco. Esto no da porque no se igual. Ya, ya, ya. Pues eso, me lo acaban de explicar a mí también. Ciertamente los americanos tienen analogías ciertamente extrañas. Sí. Y ahora, ahora mismo, eh. No sé qué decir. Creo que por primera vez en mi vida alguien me ha dejado sin palabras. Sí. Usted puede ir por donde quiera, señorita, no se preocupe. Si usted quiere un camino recto, vayan en un camino recto. Claro. Y bueno, pues, eh, eso. Creo que ya no quiero, Tarta. Sí. Eh. Sinceramente es la, 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 eh. ¿Qué ocurre? No, ya no puedo seguir camino recto. El intento fue bueno. Ay. Ay. De Bon, el propio Vicente. Y bueno, imagínate que Vicente... No soy en Ana. Vale, disculpadme que estoy comunicando lo que pasó con Bon y Vicente. Y bueno, digamos que no es la primera vez que Vicente va detrás de los sheriff y metiendo también orejas donde no le llama. Así que Bon quería solicitar un alejamiento de Vicente y yo tomé las medidas de ni uno de los dos se van a juntar nunca por ahora hasta que la propia Marshall o un oficial diga lo contrario. Para Bon, Vicente le he creado claro porque le dejé las cosas muy claras. Como siguiera molestando a los sheriff, siguiera buscando problemas, se está ganando muchas condenas de castigo porque ya es la tercera vez que ha llamado la atención a los sheriff. Lo dejé como un aviso porque Bon estaba alterado y no quiero que hubiera un criterio. Bueno, ya sabéis, no quería estar yo tampoco enfadado porque justamente Rosalind le puso en su sitio a Bon y yo mantuve a Vicente que no hablara con sus tonterías. Los dos me decían que lo que decían era verdad, pero también Vicente, y todos sabemos, molesta el punto de que se meten en cosas que no debe meterse. Así que tomé la decisión, se alejaron por distintas puertas y bueno, no se han visto en ningún momento. Han respetado a la tabla la directiva que les puse yo, obviamente siendo oficial, pero por eso quiero que la Marshall lo sepa, para que no haya malentendidos. Porque si no, no quedaba otra forma para actuar. El compañero fue sincero en todo momento, pero Vicente metió un poquito en largas, pero bueno, prefería ahorrarme problemas porque hay otros asuntos más importantes que acudir. Si vuelve a mentir Vicente, pues ya está, ya sería la tercera vez o la cuarta que se le resta, por tonterías así de mentiras los seis. Así que de momento es todo lo que ha pasado hoy y por ahora. Estos son los, ya hay unos informes pertinentes a ese país que tope, para que lo sepáis de antemano, esto es lo que ha sucedido hoy. Por lo demás, todo tranquilo. Vale. Por mi parte y de todos los saves que he estado preguntando uno por uno, que no ha habido nada. Y si, para tus llamas de aquí hasta San Denís. Bueno, estoy viendo otra vez que Vicente también hizo lo de ponerse el traje. No sé si se lo comentaba, no sé la jefa. Sí, no, de hecho es que justamente la carta venía asociada a ese problema. Y Bon ya se cabreó porque parece ser que este hombre, os digo yo por mi parte, ha estado tres o cuatro veces siguiéndome al punto de estar metiéndose en lugares donde yo estoy haciendo mi trabajo. Y está metiendo la oreja y interrumpiéndome cada tres segundos, hiciéndome barbaridades, literalmente. Ya le dije a la próxima que me sigas siguiéndome. De hecho, para que sepáis, me estuvo siguiendo cuando sucedió lo de San Denís. Que me encontró por el camino y me estuvo persiguiendo. Por eso tardé un poquito de más porque le dije, si no das la media vuelta te voy a restar por, literalmente, obstruir la ley. Es que me estaba obstruyendo. No es mano dura, sino, es que ya hay un punto de límite en estas cosas. No, claro. Por eso, que por lo demás no ha pasado nada más por ahora. Hasta lo de hace poco el arresto, pues ya está todo hecho como tiene que ser. Y detallado. Bueno, por lo demás, nada. ¿Está cansado, Víctor? Está, creo que me falta algún café. Están vendiendo café en la tienda de Don Silo. ¿Tienda? ¿Tienda? En plan... Sí, tienda, tienda. ¿En cuánto pueda me acercar entonces? Bueno, ahí... O ya han terminado, entonces me acerco ahora. Eh, yo por mi peste yo ya termine. Ah. ¿Qué tal? Algo por... Puede venir a comprar café. Ah, ahora vuelve. Sí, ve y vuelve. Pero señor Tomás, deja para todo el condado, no será que lo todo. Comparta. Sí, ve y vuelve.